En el último año, 729 personas han culminado el proceso de reintegración a la vida civil. Durante seis años, integrantes de todos los grupos al margen de la ley han pasado por la ruta integradora. Los desmovilizados de las FARC pronto se sumarán a ese camino. En 15 años, más de 5.000 colombianos realizaron el proceso en Medellín. Medellín es pionera en el proceso de reintegración. Fue de los primeros impulsos que se dio en el territorio para crear modelos de construcción de paz. Modelos como educación, formación para el trabajo, temas de emprendimiento, así como los temas de nivelación académica. El proceso es largo y en medio de él algunos reinciden en sus actividades delictivas. Hay gente que desiste, pero si uno hace un análisis que más del 50% de las personas, o casi el 50%, haya sido exitoso, es de resaltar. Otros salen satisfactorios y hasta montan empresa. El proceso me ha ayudado a eso, a tener mi propia unidad productiva y voy luchando por eso, por mis sueños. Entonces ahora como que eso es volver a nacer. El gobierno nacional trabaja en la implementación de esas mismas rutas reparadoras a desmovilizados de las FARC.